Bueno, Gana, un poco enfadado por la sanción que me cogí sabiendo ya que Rodri era así, pero bueno, esto puede pasar, sobre todo en este momento que todos estamos un poco nerviosos porque el resultado no sale, porque sabemos que las cosas no las estamos haciendo muy bien y nada, ahora a empezar del domingo a meter caña y a ganar. Bueno, es verdad que el campo estaba un poco malo para jugar, pero también para los otros era lo mismo y nada, vi el partido en casa, un poco de mala suerte como ya es bastante el partido que nos está tocando y es verdad, me tengo un gol porque la carro la toca porque se nos paraba tranquilamente y nada, tenemos que seguir trabajando con intensidad y a ver si un poco la suerte nos puede dar la mano el domingo. Bueno, preferido que hayan ganado porque magari venían aquí con menos, con unos estímulos diferentes. Es verdad que también ellos vienen a dar un par de partidos y de clasificaciones no están muy bien, entonces es un partido que nosotros tenemos que dar la vida, más porque lo debemos a los aficionados, que es verdad que creo que se están comportando bastante bien porque están soportando mucho, mucho de lo que estamos no haciendo bien, pero es verdad que yo preferido que nos dan la mano hasta el minuto 90 y pues al final no pitan correctamente, si la cosa no vale mal. Bueno, me acuerdo bien de esta derrota, es verdad que después el equipo reaccionó bien, nosotros ahora tenemos que reaccionar porque venimos ya, como he dicho, da mucho tiempo si ganamos un partido, entonces a ver si nos podemos devolver los 3-0 que nos dieron ellos. Bueno, creo que en este momento tenemos que empezar solo el domingo, lo que queda, no lo que queda o tampoco ver la clasificación en este momento no creo que está muy bien, es verdad que se habla siempre del descienso, del ascenso, yo creo que en este momento todo, da los jugadores a los aficionados, tiene que ver de partido en partido, como digo, después del domingo veremos dónde estaremos, qué hacer, seguir así.